La Policía Sí, 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 ya estoy en el lugar. Gracias por el dato. No, no, todavía no llega la policía. Ok, gracias, te debo una. Gracias por ver el video. 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 Así que Francesca consiguió su perro guardián. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién podrá haber sido unos secuestradores? ¿Una enemiga del pasado? ¿Una enemiga cualquiera? No, no, no lo sabemos. Por eso necesitamos que estés atento. Ya, pero a ver, mira, tranquilo. Contigo no es la cosa. Lo único que tienes que hacer es llamarme apenas veas algo raro. ¿Está bien? Claro que sí, Coquito. Todito te voy a informar. Vamos. Pase. Coqui, esto es para ti. Las tenía guardadas hace tiempo. Tú les vas a dar mejor uso. Pensé que no quería naipes en su casa. Mientras cumpla con tus deberes puede jugar. Quitemos esa restricción trivial. Sí, pero parece que esta baraja no está bien. ¿Qué tiene? A ver, escoja una carta. No me la enseñes, por favor. ¿Qué tiene de mal? A ver, voy a ponerla en el mazo, por favor. Vamos a barajar. Esta es su carta. ¿Cómo sabías? Yo cayendo en tu juego. Está prohibido tomar el pelo a la patrona, recuérdalo. Entendido. No se puede conquistar. Nadie le puede decir nada. El Coquis. Coquis, ¿te acuerdas que me dijiste que te llamaras y veía algo fuera de lo normal? Justamente estoy viendo acá un sospechoso, bien sospechoso, que está mirando ahí todo raro. Mira, yo me le voy a ir en su encima, ¿ya? No te preocupes, yo le controlo el toque. No me cortes. ¡Te tengo, desgraciado! ¡Ni siquiera te resistas! ¿Por qué me agrede? ¿Por qué me agrede? ¿Por qué me agrede? Oye, esa voz. ¡Japis! Oye, Japis. Espera un momento. Ahí está. Coquis, ¿estás ahí? Sí, mira, el jacineroso no era nada más y nada menos que el Japis, imagínate. Sí, ya no venga, ya no te preocupes, está todo controlado. Ya no hay además del mío controlado жalazón. Ya no es así, los 뭘 te están intentando entender, ya no puedes ver. Lo Traffic Sbertoff, no es así. ¡Hola, Amén! Yo soy, la olla ardor o mi mind, como yo vi. No te preocupes, la ollailians.